Música Viajamos a Cauca al municipio de Popayán, localizado en el Valle de Pubenza, entre dos cordilleras, con 277 mil habitantes. Música Por carretera desde Bogotá, son 590 kilómetros de recorrido, y nuestro equipo técnico de instalación llegó a sus hogares. Nos llegó el internet por fin, ya podemos estar comunicados con la familia, más informados con las redes sociales, y estamos muy felices por eso. Para sus tareas, disfrutar con mis amigos, también me gusta tener esto. Puedo ver películas con mis amigos y mis papás, para que investiguemos o que aprendamos a hablar inglés. Charlar con mi familia, ver cuáles tareas tengo que hacer. Hablar con la familia, porque es la manera más fácil y rápida de comunicarse con las personas, y gracias por tener algo muy necesario y muy útil para todos. Es un servicio muy bueno, porque estamos llegando prácticamente hasta el cliente, pues es un servicio que va a ser muy estable, y hacer la instalación por más lejos, que sea en el municipio, que esté más apartado de Colombia, pues que la gente quede con su servicio. Música Música